Exacto, por eso estamos en contacto con Adriana Vargas, la titular de Industria y Comercio de la Provincia. Entonces, para que nos cuente un poquito si tienen preparados algunos actos o cómo están viviendo justamente hoy el Día de la Industria. Adriana, ¿cómo le va? Buenos días. Jorge Pereira, Omar Andraga, la saludan. Adriana, feliz Día de la Industria. Hola Jorge, hola Omar, buenos días. Gracias por la oportunidad, así puedo saludar y agradecer a todas las empresas industriales de la provincia de San Juan que han depositado la confianza en la provincia porque son un actor muy importante para la activación económica, la reactivación para seguir incrementándola y porque la verdad que generan empleo genuino también, ¿no? Y hacen rentable todo el sistema de la provincia. Bien, Adriana, ¿cómo encuentra este día a la industria sanjuanina? Hoy podemos decir con gran satisfacción que la industria sanjuanina ha ido creciendo en estos últimos 10 meses, al igual que la industria nacional, pero acá en San Juan sigue siendo un polo atractivo donde todas las industrias quieren seguir viniendo a invertir y eso tiene que ver un poco con la política económica que tiene el gobernador de la provincia, es acompañar el sistema privado, la parte privada, con herramientas del sector público. Es por eso que es muy positiva toda la proyección y el crecimiento. Tenemos políticas y herramientas desde subsidios de tasas de los bancos, tenemos incentivos fiscales, tenemos incorporar empleados donde se subsidia parte de los aportes patronales. Entonces la industria sanjuanina está acompañada y eso permite que se ha podido sostener en este tiempo tan difícil de pandemia, pero también ha seguido incrementándose y vienen nuevas empresas también a San Juan a apostar esta provincia. Sí, la verdad que la industria no solamente en San Juan en el país había sufrido bastante con el tema de la pandemia, pero gracias al esfuerzo que han hecho los propietarios de diferentes industrias han seguido de pie, han seguido funcionando y bueno, tampoco se han perdido fuentes laborales. De aquí al próximo año, ¿cómo ve la industria, Adriana? Bien, con respecto a lo que decía, en realidad sí, hay que felicitarlos por la capacidad que han tenido para resistir todas las adversidades, por la perseverancia, el trabajo y el esfuerzo que han hecho las industrias sanjuaninas. Viene con una proyección muy importante San Juan, primero porque hay muchas industrias que vienen ya a radicarse en los próximos meses y en todo el año que viene, tenemos una proyección muy importante de crecimiento e incorporación. No solamente sostener y crecer la que está, sino que vienen industrias nuevas a instalarse a la provincia de San Juan. Claro, y esto va a permitir justamente incluir la mano de obra local a estas empresas. Perdimos el contacto. Adriana, ¿nos escucha? Bueno, parece que perdimos el contacto. ¿Estamos, Adriana? A ver si nos escucha. Estamos con la secretaria de Industria y Comercio de la provincia de San Juan, Adriana Vargas. La consulta era, Adriana, bueno, de cara a la que viene. Pero desde la llegada, como usted dijo, la llegada de varias industrias a la provincia de San Juan, ¿esto va a permitir incorporar mucho mano de obra local? Exactamente. Por suerte, esto va a generar no solamente el incremento de mano de obra, sino también de todo lo que es el consumo en la provincia de San Juan, ¿no? Incentivar el consumo, la producción, la mano de obra. Y esto es un panorama muy alentador para nosotros, para la provincia. Adriana, perdón, ¿qué tipo de industrias se van a instalar en la provincia de San Juan, Adriana? Tenemos industrias de diferentes calibres. Tenemos desde, ya sabemos, la tan conocida, la industria del cannabis, ¿no? Sí. Tenemos todo lo que es industrias que vienen de energías fotovoltaicas, instalación de paneles solares. Tenemos fábricas que vienen a crear, van a partes de maquinarias, donde solamente se producen en Córdoba y en Santa Fe, que son útiles para todo lo que es la maquinaria que utilizan en las mineras. O sea, partes de maquinarias, también tenemos este tipo de fábrica, ¿no? Son nuevas, instalarse nuevas acá en la provincia. En este marco, Adriana, usted hablaba recién de las empresas que vienen a instalarse. Esto, obviamente, beneficiados por esta apertura que se da desde la provincia de brindar las condiciones necesarias y de incentivar precisamente la llegada de esas inversiones, ¿no? En ese aspecto están trabajando muy arduamente desde que usted llegó a la Secretaría con la modificación de estructuras, de ir dejando en mejores condiciones el parque industrial de Chimbas para la erradicación de nuevas empresas, ¿no? Hay que fortalecer, sí. Fortalecer el parque industrial de Chimbas con ayuda del gobierno de fondos nacionales es muy importante porque es la cara también un poco, ¿no? De este gran parque que tenemos desde hace muchos años, desde el año 1980, donde realmente es muy poco lo que se había apostado. Y son empresas muy interesantes las que están trabajando ahí, pero necesitan mejorar la calidad desde todo nivel, ¿no? No solamente ahora ya salió la pavimentación, que se ganó, se llamó licitación y ya supongo que en 15 días empiezan, pero también estamos trabajando para la conectividad con ENACOM, que es tratar de llevar la fibra óptica necesaria al parque y después seguirá la parte de todo lo que es la iluminación necesaria para que queden condiciones. Pero independientemente del parque industrial, hay muchas de las fábricas que vienen a instalarse en diferentes departamentos de la provincia. Sí, eso es importante, es relevante. Hablábamos incluso durante la semana con el ministro Díaz Cano, por ejemplo, la fábrica de tomate que viene a instalarse en 9 de julio, ¿no? Después emprendimientos en la zona de Sonda, con el tema de la agricultura y todo lo demás. Es muy importante poder decir hoy que realmente San Juan sigue siendo un atractivo para lograr y que vengan inversores de gran calibre a la provincia, de pequeños a grandes. Como decía, no solamente sostenerse, sino también aumentar esta actividad fabril. También tiene que ver con todas las herramientas, como le decía, que desde el sector público le ofrecen a estas empresas, ¿no? En duda. Adriana, en este día especial, ¿tienen preparado un acto o algo para hoy? Hay un acto que se va a hacer en conjunto con la Unión Industrial a las 19 horas. Bien. Esto va a ser en una de las industrias precisamente, bueno, justamente para celebrar este día tan caro, los sentimientos de los industriales, ¿no? Perdón, que no escucho. Digo, ¿en qué lugar va a ser este acto? Ah, el motivo del acto es, bueno, por el Día de la Industria Argentina, donde junto al Gobernador de la provincia y a Industrias San Juaninas vamos a compartir este momento, este día tan especial para la industria. Bueno, muy bien, Adriana, le agradecemos. Muchas gracias y de nuevo, feliz día de la industria para todos los que están involucrados en el sector, ¿eh? Felicitaciones y feliz día a todas las industrias de la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, Jorge, y muchas gracias, Omar. No, gracias a usted, Adriana, por el contacto, bueno, siempre dispuesta al diálogo y justamente contarnos en este día especial cómo está la industria en la provincia de San Juan. A las 19 horas va a ser el acto allí en la industria Bio-Assis, en la zona de Santa Lucía, precisamente, bueno, una de las industrias que, digamos, viene con un gran empuje.